Va muriendo la tarde, va cubriendo la noche y oscurece mi vida Se oye el grito de un guardia que interrumpe la calma y anuncia la despedida Con un beso en los labios de pasión encendida, ella parte llorando, destrozando mi vida Que soledad, bendito Dios, que soledad ¿Quién sufre más, mi dulce amor, quién sufre más? ¿Si yo encerrado por una condena que inocente soy yo? ¿O tú solita viviendo la vida sin paz, sin amor? ¿Qué triste es la vida detrás de las rejas? Añoro ya el día de estar allá afuera, abrazando a mi esposa y también a mi vieja Que larga es la semana sin tener tu presencia, cuando será el domingo Y nuestros corazones que se encuentran distantes, podamos unirlos Que puedan consolarse porque están afligidos Si tú lo tienes roto, el mío está perdido Que soledad, bendito Dios, que soledad ¿Quién sufre más, mi dulce amor, quién sufre más? Si yo encerrado por una condena que inocente soy yo Con tu solita viviendo la vida sin paz, sin amor